No lo sabe Ni lo sabe La luna Que está interna En mi jardín De amor y desventura Y yo estoy muerta Así Como una tierna rosa Abandonada en la basura Como una jarra de agua de taberna Que nadie apeteciera su frescura Y hoy que es domingo Señor paseado Ni canal de agar haber cajado Como una espanta pájaro siniestro La gente sin asombro me ha mirado Mas ninguno el sombrero se ha quitado Para rezarme Para rezarme Ni un triste Padre nuestro Ni un Padre nuestro La gente sin asombro me ha mirado Mas ninguno el sombrero se ha quitado Para rezarme Para rezarme Para rezarme Ni un triste Padre nuestro Padre nuestro Ni un Padre nuestro Ni un Padre nuestro